que no te vas a enterar de nada, pero no te vas a dar los cartaportes en directo o caray, que no me he dado cuenta hasta la revisión y a Floyd te estás tirando, pesando más, caray sabiendo cómo haces todo, yo estoy haciendo mano, mira ella se tira de aquí, güey mira ahí, mira, mira saludada que nos vamos, que nos vamos moviendo, venga en directo, una atracción el tartamonte ahi, que negocio... que una atracción hay que venir a ver un moribu, porque va a llanera ay, vamos, vamos, vamos vamos, vamos a hacerlo a quién y ahora no vuelve el control de la barra ¡Nosotros nos subimos! ¡Ahora subimos! ¡Nosotros nos subimos! ¡Gracias! a no la no 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 o no 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡Bienvenidos!! ¡Está borrachado el rato! ם mil me e 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 se me quise ser partido, de tu cuerpo se ayuda la vacuna me fallo por mi, me fallo por mi, me fallo por mi me fallo por mi, me fallo por mi me fallo por mi, me fallo por mi me fallo por mi, me fallo por mi, me fallo por mi 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 ¡Adiós! 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 ¡Cláptalo! ¡Cláptalo! ¡Cláptalo!